Y quiero ser la sábana blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel, tu piel Y quiero ser el hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser usted Estoy segura que a muchas no le has narrado el mismo cuento La novela encantadora, amor eterno Tengo dudas, te pareces aquel lobo que engañó a la caperusa Eres el hombre encantador aquí en el pueblo Un pico a hablar por si lo quieres más directo No soy buba, conozco bien tu trayectoria Ya pasaste hasta mi historia En el enamorarse canten de diez años Soy culpable a los cargos De ti estoy enamorado Si es en serio tu llamado déjate de cuentos No soy niña mi mamá, ni creo en cuentos de hadas Quiero ser la sabra blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel Tu piel Quiero ser El hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser usted Usted Es Carlos Y Alejandra Ahora es que falta Apriétala Si es en serio tu llamado déjate de cuentos Soy culpable a los cargos De ti estoy enamorado Si es en serio tu llamado déjate de cuentos No soy niña mi mamá, ni creo en cuentos de hadas Quiero ser La sabra blanca que cubre tu piel Aquel rayo de luz en tus amanecer La brisa que acaricia tu piel Tu piel No quiero ser El hombro de llanto en tus días de estrés Aquel que te da fe cuando no hay nadie que Dígame que piense de su ser usted Usted No quiero ser No quiero ser No quiero ser Usted Usted No quiero ser Gracias.